muy buenas a todos este campo tan primaveral en realidad es un campo de otoño a las afueras de alcalá de henares tenemos muy bonitos campos pero he puesto el vídeo a funcionar no para enseñaros el campo sino para enseñaros mi coche el que ha sido mi coche durante no sé más de 15 años y que es este de aquí como veis es un coche pequeñito y por qué os digo esto el tamaño más o menos así y por qué os digo que es un pequeñito para este coche de tres puertas porque los curas españoles y eso es una cosa muy buena solemos tener coches muy pequeños y baratos y hasta viejos y eso da una idea de un aspecto muy positivo del clero español que vive de un modo económico y moderado he ido a otros países y he dicho vaya aquí los coches que tienen los curas son bastante mejores no los curas españoles y eso lo sabe la gente el pueblo fiel vivimos moderadamente nos hacemos la compra nos cocinamos y nos dejamos la ropa nos fregamos a algunos sacerdotes tienen una señora que les les viene un par de veces a la semana pero a casa para limpiar un poco poner orden pero la mayor parte no y esto la gente lo ve y eso es lo que hace que la población católica la que va a misa tenga muy buena idea del clero español los que no van a misa nunca y sólo los conocen a los curas por las películas y las series de televisión tienen una idea espantosa de los curas pero el pueblo fiel no el pueblo fiel la verdad es que quiera los sacerdotes sabe que sus párrocos se preocupan de los necesitados y que llevan una vida muy sencilla bueno he querido hacer está este pequeño vídeo para comentaros este tema hasta pronto